Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Para que usted participe con nosotros Se viene Damián, lo espera, Penilla por el otro costado Qué lindo, pasa que le puso Penilla, 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 Penilla Tapo Blasquez Tiene que encenderse el Kitu Díaz y Penilla sobre todo Alves está para cerrar un poco la jugada Puede colaborar si es cierto Uff Termina cayendo un hombre de Aucas Y van a amonestar a alguien A ver, es Pineda creo Roja Muy temeraria entrada Entrada durísima De Esterilla arrancando nomás Ganándole la posición a Montezuma La tocó nomás para el Romano Sí señor Y la mete, la bota al fondo de las bandas 28 minutos, gana Barcelona Gol de Alves Muy buena jugada entre Esterilla, Penilla y Alves Habíamos dicho que necesitábamos ver algo de Esterilla Como para decir por qué Almada le da la titularidad Bueno, esta jugada tiene un mérito muy grande Él y Esterilla porque él es el hombre que recibe Se saca a uno Otra, que no dice el árbitro La pelota le va quedando a Calderón Ataca a Barcelona Y me gusta a Penilla Calderón le pega de primera Se resbala, le quedó Alves Alves, 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 Alves Lo buscaba Díaz ¡Penilla! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! Esterilla, el que aparece para tocarla Por encima de la humanidad El Messi Navas ya está trabajando Se viene Díaz, Díaz, Díaz Grita la gente, Salvo Blasque, tiro de esquina Le pega Díaz, el centro, el primer palo Cabezazo de Penilla, la pelota revienta El horizontal fue Velasco Hizo un gol muy parecido a la Católica, se acordarán Hace un par de años, en un córner, en Quito Para que el equipo de Israel gane la etapa Cabezazo soberbio que se metió sobre el segundo palo Vinítez, Montezuma y Balea Montezuma y Balea, y el descuento está La pierde, Montaño La termina sacando otra vez el fondo de Barcelona Habrá tiro de esquina, se salva el amarillo Javier Muñoz, un saludo para Zapatito De parte de su Zapatito También espera Alves, la tocó por dentro para Calderón Va Calderón, y esto, y esto, penal Penal, 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 penal Alves, el Romano, buscando su cuarto gol con el Barcelona La gente dispuesta con el grito de gol en la garganta Se viene Alves, el Romano, Alves Tapó el arquero, rebote, y no pudo Para el final, buscando tropita Montaño Se viene en el toque, acá está el descuento Y esto, penal Y esto, penal, sí, señor Penal Tiro, penal para Sociedad Deportiva Aucas, Vanguera Y le piden la amarilla A ver, ¿qué pinta el árbitro? El asistente El árbitro pitaba córner, pero el asistente corrió cerrándose Pitando penal, sí, y es claro Poca distancia Salaberry, 80 A ver, veremos El arco al estero Salaberry, Tanguera, tapón penal Vanguera, tapón penal Señoras y señores Una locura esta fecha Quedará para la historia, te digo Es el día del arquero, señor Se adelanta Vanguera No Se viene Alves A ver a Alves y lo liquida Me gusta por el centro Calderón Me gusta por el centro Calderón Me gusta por el centro Calderón Está Alverilla Gol 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 De Barcelona Perillo Otra vez Contragolpe letal Contragolpe mortal Apareció desde propia cancha Barcelona Lindo pase por el romano Que aguantó nomás Tato Jor Mil Alves y Tato Estás El Quedan El Gracias.